Quisiera parar el tiempo para que siempre me amaras Abrazarte fuertemente y que de mi nunca te vayas Quisiera ser la persona que siempre echas de menos Compartir malos momentos y disfrutar de los buenos Quisiera tener valor para mirarte a los ojos Decirte cuanto te quiero porque vivo no solo Quisiera ser el pañuelo con el que secas tus llantos El montado de alegría en tus días, crisis y largos Quisiera tener millones y comprarte un palacio Que seas reina de todo, de mi tiempo y de mi espacio Quisiera ser ese hombre con el que compartes tus tristezas Curarte las hermanas con mi amor y con promesas Quisiera que tú supieras que siempre cuentas conmigo Compartir todo el mundo con pasión y con cariño Quisiera no ser macho y enloquecer y ser un niño Para no enamorarme cuando dices que me amas Porque luego me equivoco y me quedo con las ganas De besarte, de quererte, de sentirte junto a mi Y de hacer dos palabras dedicadas a ti Te quiero Quisiera poder ver tu cara sin ningún temor Enfocar esa linda mirada que me inspira amor Quisiera poder tocar tu piel y tu cabello Sentirme acompañado y sentir que eres un sueño Quisiera que todo fuera eternidad en el planeta Disfrutar de aquellos momentos que vuelan cual cometa Quisiera cambiar el mundo como a ti te gusta más Que las cosas sean bellas y nunca mirar atrás Quisiera que nuestra vida muera en un lindo jardín Cogerte rosas y flores, declararme amor por ti Quisiera que comprendieras que por ti lo haría todo Seguerse en alguna estrella y convencerte de algún modo Quisiera que me creyeras al decirte que te quiero Arruparme entre mis brazos en este frío mes de enero Y dejarme de mentiras y me los rudenquesos Esperando que después de este último beso Me des un beso Esta canción va dedicada a Irene y a Patrick Y esperamos que os haya gustado El DJ Max y el DJ Logic Os comemos Gracias